Mira, no sé si sepas, pero soy de Baja California y también nosotros llevamos a cabo una serie de expresiones respecto al atentado en contra de nuestra compañera, líder empresarial en Ensenada, Baja California. Hay una coordinación directa por parte de la organización con las autoridades porque el mandato constitucional para dar seguridad a la población es exclusivo del Poder Ejecutivo, federal, estatal y municipal. O sea, ellos sean a quienes les corresponde brindarnos las garantías para que la sociedad en su general se pueda desarrollar y sin seguridad pues es muy difícil el que se desarrollen actividades económicas, pero no nomás económicas, culturales, sociales. O sea, que hay una... Yo por eso te decía la reflexión de que el 90% de mis afiliados son negocios familiares, son los abarroteros, los que venden verdura, los que tienen farmacias, los zapateros, los contadores, los abogados, es la población, es el pueblo. Y en este aspecto la organización en su totalidad pues va a estar abordando esta situación. Hay una serie de reformas que hemos impulsado ya en el Estado de México que avanzaron para que algunos de estos delitos no tengan que denunciarse porque si no generas más víctimas, sino que sean delitos que se persigan por oficio. Son delitos considerados económicos. En el Estado de México ya logramos una reforma y pues la vamos a impulsar en todo el país porque también estás expuesto a denunciar una situación y en contra de esa denuncia pues nosotros ni traemos chaleco antibalas, ni tenemos seguridad privada para que esté con nosotros. O sea, somos personas de bien, somos padres y madres de familia, que lo que buscamos es hacer el bien porque esta organización es un voluntariado. O sea, es una organización empresarial fundadora de México, pero es un voluntariado y pues vamos a seguir trabajando como organización y pedimos... Tiene absoluta lógica, Octavio Latorre, tiene absoluta lógica lo que nos estás diciendo. Es conmovedor, pero sí lastima saber que del gobierno les mandan decir a ustedes bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Mejor cuídense ustedes, paguen su seguridad, protéjanse. Cuando el gobierno está, al decir esto, está renunciando a la obligación fundamental que es brindar seguridad a toda la ciudadanía, incluidos, claro, a ustedes, a los que mencionas en el comercio organizado de la República. ¿A dónde vamos a ir a dar? Es como si por la inseguridad que hay en las calles, yo de pronto cargo un arma porque la policía no me defiende y mi vida está en riesgo. ¿No te parece que es un absurdo? Es lamentable, es lamentable y nosotros tenemos que confiar en las autoridades que van a resolver y que van a ir hasta las últimas consecuencias de este atentado, pero así como de este, de los demás que se están suscitando en el país y es algo que no se debe. ...mundo musulmán para la organización a la que formaba parte para Hamas y para Irán, ¿no? No necesariamente para el grueso del mundo musulmán, ahí se habría que hacer una diferencia. Ahora, ¿cuál es su peso? ¿Su peso o el peso del asesinato también tiene distintas perspectivas? Es importante por lo que representa, representa sí el líder del brazo político, hay que tomar en cuenta que después del atentado de Hamas del 7 de octubre, ha habido distintas operaciones por parte de Israel para eliminar a distintas de sus cabezas, el único de los relevantes que queda es Yan Yasinguar, que está dentro de Gaza, ha eliminado a Marwaniza, a Deif, ahora a Hanille, de manera que es una operación que al final da un poco la idea del nivel de vulnerabilidades a las que se ha logrado penetrar. ¿Por qué voy con esto? Por una razón, la gran importancia no solamente es por quién era Hanille, sino por el lugar donde fue asesinado. Hanille residía desde hace ya muchos años en Doha, en Qatar, a partir de su residencia, además de su liderazgo, es que muchas de las negociaciones corrían por parte de él, si era alguno de los negociadores, dentro de los distintos elementos que se han dado, como los rehenes, la entrada de alimento, etc., del 7 de octubre para acá. Y ha viajado a lo largo de estos últimos meses en distintas ocasiones. En esta ocasión que viaja a Irán, donde es asesinado, hay que tomar en cuenta varios elementos. Viaja para la toma de posesión del nuevo presidente, es decir, que Irán había reforzado todas las medidas posibles para garantizar su propia seguridad y la de sus invitados. Bueno, resulta que con todas esas medidas, al final fueron vulneradas sus capacidades de inteligencia, sus capacidades de defensa, etc. Primera preocupación para Irán en este momento es, por un lado, el tipo de humillación a la que son sujetos por el lugar donde fue asesinado. Y desde ahí es donde se pueden entender las distintas aristas que puede tomar esto. Las aristas primero son, primero, quién es su sustituto y si ese sustituto va a ser efectivo. Ya ha habido unas declaraciones que apuntan a que un viejo, el que era jefe de Hamas en Kuwait, estaría tomando su sucesión, al menos de forma interina. De hecho, él había sido jefe político de Hamas y luego se le entregó, cuando terminó su periodo, se le entregó a Janille. Es un político dentro de la escuela de Hamas, pero ¿cómo es él? ¿Cómo tampoco Janille? Darían la impresión de que tienen muchas capacidades de controlar o convencer de alguna forma a Singuar. En justo la nota de introducción que tenía se estaban mencionando cómo la cabeza de, o la decisión final, sería Singuar. Y al final es Singuar el que tiene los rehenes. En el subsuelo hay desconfianza de que hay un operativo allá en Estados Unidos en donde dicen mejor, el tema del fentanilo hay que atacarlo de verdad. Y si no lo hacemos nosotros... ¿Cómo queda la inteligencia mexicana, las Fuerzas Armadas? ¿Lo queda el CISEN? ¿Dónde queda el Centro de Información y Inteligencia? Sí. ¿Dónde queda... Esto es un misterio que de alguna manera pues sí habla de que México no está haciendo bien su trabajo en la materia de fentanilo. Estamos como Irán. Les acaban de matar a un importante aliado, Janille, en Teherán, con todas las fuerzas de seguridad que fueron vulnerables. Lo decía Maro en su otro ataque hace un minuto. Las fuerzas de seguridad, la inteligencia, quedó vulnerada. Totalmente. Irán también queda en ridículo. Quedó... Atacaron en un barrio lujoso, allá en Teherán, en donde era pues un cuartel o un... Sí, una especie de hotel para figuras importantes. Y llegaron ahí, ¿no? O sea, los misiles y lo mataron. Es decir, Irán tiene, sí, drones, misiles, está trabajando la bomba nuclear, pero escudos protectores no tiene. Es un país vulnerable ante esa situación. Muchas evidencias. Pero bueno, Carlos, para exigir a las autoridades electorales venezolanas revelar el contenido de las actas que le darían la reelección a Nicolás Maduro por seis años más a partir del año entrante. Yo creo que porque los países están divididos en América Latina y el Caribe. Segundo, porque México no ha hecho bien la tarea. Renunció a este foro multilateral, ¿no? Por la desconfianza que tiene el presidente López Obrador. Quizá desde el 2006 traje esa piedrita en el zapato de que la OEA no reconoció el supuesto fraude que él vio. Tercer elemento, dos países claves, lo que es Brasil y Colombia, le dan espalda a Venezuela. Habían dicho que estaban presionando para que el Consejo Electoral revelara los contenidos de las actas. Lo comentábamos desde Washington con Armando Guzmán. Es que todo se va encadenando, ¿no? Sí, sí. Según la ley electoral venezolana, tiene que transcurrir 48 horas como máximo para dar a conocer los resultados. Y Venezuela, por supuesto que no lo ha hecho. No, no, no. Bueno, a ver, a ver, Pepe, lo que ha sucedido en Venezuela creo que es un caso de estudio para lo que es una dictadura, ¿no? Para entender lo que es una dictadura. Ya van más de 15 mesas de diálogo entre la dictadura de Maduro con oposición y en todas ha ganado Maduro. Él es señalado como un posible crimen. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx